Música Muy buenas a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal, estoy aquí en Quake Champions Bueno, el calentamiento debe quedar poco ya Eh, 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 con el ranger, el teleporter He hecho, eh, eh, ya no me deja tirar el teleporter Me ha caches Dos Uno A correr, a correr, a correr, a correr Vamos ahí arriba Esto es lo que me interesa a mi No, uuuh No lo he matado, no, me lo han robado Pensaba que había matado, me caches Ahí está, me ha sacado al Al Al, 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 al Berserker Ahí se lo ha comido, rebote, rebota En tu cara explota Va Al, 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 al , al, al, al Al, 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 al swallow se la comió, mira la mierda, estoy tocadisimo, estoy tocadisimo coge algo de like que estas tocadisimo van a venir por ahi no a mi me la juego, a mi me la juego, tendria que haberle echado un teleport que failazo que failazo que failazo me marcaba ahi bueno abandonen abandonen a si me han vuelto que pierden esto va a ser una cachis quieren morirte pendejo un poco de like que me falta ahi esta la peña vas a dar su tal dominadio o que? mierda, 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 ¿donde estas? joder tio, en serio ahi esta, hombre que ganas de que ganas de venga que me ha estado a punto el día otra vez oh my hot que no que no ahi que me venia, que me venia, que me venia, que me venia escrito, escuto, escuto, escuto como se ha quedado todo loco vamos a recoger aquí 10 así el suelo solo me recogía uno ahí estaba los 10 epa pues no me ha quedado malgastado eso ahí dios mío he pillado he pillado de que manera dónde está dónde está no lo sé dónde estás dónde estás dónde está el otro por aquí digo pasos por aquí por aquí por aquí mierda uff el compañero que me ha salvado casi me la lía casi me la lía el pavo este casi me la lía esta vez salvo por el compañero tío venga va venga va venga va no uy voy a centrar el de abajo y el de arriba mientras aprovechaba eh vente tendría que irme a por algún tocho pero no time no time for that vamos a a farmearlo así no hijo de fruta fue la gran fruta escudito aquí te voy a dar yo me tengo por ahí no ahí está mierda mierda voy a pillar pille con el veneno no hay cachis venga venga va el teleporter ahí está eso que voy a hacerle yo oh 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 muerte por teleporter vamos a ver vamos a ver no tengo lanzatecos doble patito al ven que le muere ya te mueres ya hombre espera espera que no puedo usar no no uy uy nada esos tíos tan largos no es buena idea eh 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 pero ahí tengo un venga cronómetro ah me gusta me la he hecho me la he hecho me la he hecho no sabía ni por el momento venga 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 que no hay que pillar el cronómetro hay que pillar ese ahí está pero patito al en cronómetro dámelo 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 ya ya se me está ahí ahí me venía pues bien por ahí no no vale voy a dejar que no me corto el teleporte me hizo uno me dejaron blandito eh Ahí, que me venía buscando, pues yo también lo busqué, cronómetro, uy, no, uy, la tío Eso no esperaba, vaya, tiraco me llevaba ahí de free, de gratis, by the face I'm sorry, lanza pepos, lanza pepos, lanza pepos, lanza pepos, lanza pepos Oh my god, oh my god No, oh, me la cargué y morí, menudo campana se ha hecho conmigo Venga va, venga va, venga va, venga va Ahí Lo matalo, lo matalo, lo matalo, ¡está ahí! ¡Ay! Pues no, aunque no queda bien, déjame en las gapepos también Pero ahí quiero dejar en la capepos A ver Coge, coge, coge Creo que me lo he cargado ya fuera de mapa, gg, madre mía, gg, oh my god, oh my god, y acabamos con un saltito ahí, relajadamente, mía con el ranger, y luego dice, no, si el ranger te lo regala, que si es malo, no, no, el ranger mola, es bastante cómodo de usar, no es complicado, simplemente tienes que cuidar también para aprovechar a usar muchas veces la baja por el teleport con su habilidad activa, no es tan complicado como parece, con un poquito de práctica se puede llegar a hacer bastantes, aquí de hecho creo que se lo he hecho bueno en toda la partida, pero ni eso, se puede hacer bastante. O sea, tú ahora no te has apuntado hacia el tío, y le das a teletransportante, si lo haces cuando está ahí, pum, lo revientas, madre mía. Pero bueno, a ver, a ver, apunto así al final, a ver, como ha ido bastante en la partida parece ser, no ha sido ahí tampoco un rachas este mal enteras ni nada de eso, pero oye, tampoco es una 5, creo que es una vez me he hecho una racha de 20 o más, a ver, esto es una racha de 5, o sea, son bastante asequibles, 18 medallas, lo que merezco son 24, 25 medallas, o sea, que ya es bien, ya es bien, suficiente, quizás los pros son los pros que se hacen muchas más, pero yo para este momento aún no, aquí tengo esto para poder cancelar esto, cancelar esto, para poder revisar, bien, nos lo cuenta como épica, eso es bien, 43% de precisión, daño infligible de 4.600, joder, no está mal, para lo que veo normalmente, y 7 asistencias, ok, si hay 43% de precisión, joder, pues no ha ido mal, oye, un 2.3 de KDE, pues oye, no está mal, joder, pero soy el que menos vive mi equipo, los demás como aguantan, madre del amor hermoso, que bestias, pero bueno, y aquí están las, oh my god, las medallas, 7 veces le fastidia a Walling con su habilidad activa, que cortar el rollo, el cronometro era de las misiones diarias que tenía hoy de desafíos, básicamente es estar en el punto donde va a responder una habilidad de estas de tanque, o de vida, e impresionante eso, acertar dos seguidas con el riel, el cañón de riel, sobre tanque, sobrecarga, salud y toda vez, racha de 5, aérea, quemarropa, partida, ganar, claro, ganar la partida, pues digamos, me da ya, que dar el primer puesto, completada, y si, me da ya fácil, me da ya fácil, preciso, estas de las complicadas, la verdad, también, porque es, acertar con el misil a tomar por saco, la de mil si muy bueno, kai o kai, y si, preciso, vale, esto va saliendo, excelente también, echar una mano, asistencias, bueno, eso es estar activo en la partida, dominar, coger potenciador de veces seguidas, eso es ser un campero de potenciador, que el resto del equipo, o de la gente de la partida, no vaya por ellos, cosa bastante rara, verdad, es bastante raro, más daño, pues ok, eso es darle caña, y rapiñador, más objetos que hay salud, vale, eso sí que es en plan, ir a por todas, pero bueno chicos, ahí veis, realmente, no es una mala clase, mucho menos este campeón, o sea, jolín con, con el, con el ranger, o sea, cágate lorito con el ranger, vaya, vaya bicho, vaya bicho, de hecho, a ver, aquí, quitamos, habilidades, habilidades, pues a alguien aún le queda duda, habilidad atractiva, el orb, extremo que habéis visto, disparar, lanzarse orb, transporta, eso, explota y se impacta contra el supercifero, a ver, aquí está, vale, he explicado todo, leído, ok, y la pasiva es lo de, poder, eh, o sea, usar el rocket jam, o sea, impulsarte con la explosión del lanzaguetas a tus pies, normalmente, pues, o sea, puedes hacer con todos, pero te resta mucha vida, en este caso, pues oye, te reduce mucho menos, puedes usarlo más con esta clase, y bueno, aún y eso, por eso he sobrevido cuando he hecho ciertos saltos y desmaiñón de basa animal, pero bueno, hasta aquí, esta, esta parte rica, 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 rica con el ranger, o sea, la gente se queja, es que te dan free, pues ya veis, ya veis que vaya bicho te dan free por la face, bueno, claro, es que será un free to play, obvio, pero en fin, la gente se queja que hay que desbloquear, pues mira, ya que te dan primero, ya va bastante bien, luego si hacéis el tutorial, pues os da el segundo, el escalvator, que es bastante, bastante chetín también, bastante fácil de usar, y bueno chicos, hasta aquí la martillita, espero que os haya gustado, que sea entretenida, que os haya gustado, que os haya encantado, que lo compartáis, le deis like caso, y nos vemos en el próximo, chao, chao.